Bienvenidos al mitad de tiempo del partido entre Brasil y Colombia. Un Colombia que intenta recuperar el balón en cancha al adversario. Un Brasil que se ve confundido al salir de su propia área. Cuando pasa de la mitad a Brasil, se comporta mucho mejor a lo que es Brasil. La parte de atrás tiene muchos problemas. Jerry Mina empieza con un cabezazo en el minuto 4 que pone en riesgo la saga de Brasil. Cada vez que Neymar con el balón es un bu. Y no solo un bu, es un bu, bu, bu. No se ve Neymar por ningún lado. No se le ve ni los números de Neymar. En el minuto 13, el minuto 12 y 13 consecutivamente. Zapata en el minuto 12 se acerca con un cabezazo cuadrado. Se acerca en el minuto 13. Hay un tiro de esquina en el minuto 19 donde Casemiro mete el gol de cabeza. Tecillo que es el jugador de un colombiano que ha estado más irregular en la selección de Colombia. Hoy en día atacando muy bien, defendiendo se queda un poco. Tiene problemas él. Y por ahí entra el gol. Estaba defendiendo y Casemiro se lo lleva en un cabezazo en el minuto 19. Minuto 22, Casemiro recibe una amarilla, una patada que le mete a Muriel. Y en el 23 hay un penalti, un croce donde le llega el balón a Muriel. Y Muriel muy bien va a cabecear y hay una patada en el pecho. Penalti. Pero, ¿dónde? En Muriel, donde se hacen una peleita ahí con un cuadrado de quien cobra ahí no, pero mete el gol 1-1. Y Roger Martínez mete un gol en el 24 donde salen fuera del campo. Y fue anulado. Y Welby juega otra vez Muriel en una combinación entre Roger Zapata y Muriel. O que Zapata y Muriel jugando en el mismo equipo ayuda demasiado a la selección Colombia. Se entiende de maravilla. Así entra el segundo gol de la selección Colombia. Un pase de Zapata a Muriel y Muriel la ponen toda la esquina en el minuto 34. En el minuto 38 un mano a mano, un brasilero contra Ospina. Y muy bien Ospina al piso, recupera el balón. Ese es el resumen del primer tiempo entre colombianos y brasileros. 55% de efectividad de los colombianos, 45% de los brasileros. Muy bien por el equipo de Colombia. Se ve muy ordenado. Hay un ajuste para hacer que es la parte izquierda defensa de la selección Colombia. Tecillo bien atacando, no tan bien defendiendo. Es lo único. De resto, muy bien por ellos. Quédense con Spot Bar TV.